Un día en el 2005 Megas, necesitamos diseñar el nuevo dispositivo Tosh Tenemos que drenar dinero de la gente rica rápido Necesitamos el diseño en dos meses Bueno, adiós Un mes después Dos meses después Megas, ¿ya tienes todo listo? Ay, estoy preocupado, vamos a junta Y dinos, ¿cuál es la nueva idea para el nuevo dispositivo Tosh? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es la cosa esa, Tosh Todo está dentro de esa pantalla, todo ¿Todo? ¿Todo qué? Todo Ok, ¿y ese botón qué hace? Cancela ¿Y eso es todo? Bueno, pues le pueden añadir más botones Pero pues serían mamadas Sí, sí Y luego yo lo expongo en eventos Y piensan que soy la verga Sí, sí, como sea, apáguenme ya Primer mundo O sea, tengo iPod, iPhone y iPad Eso no es gracioso No es Y eso es lo que actualmente consideramos como genios Muy listos, cabrón, muy listos Gracias, señor Sí, sí, sí Y sí